Vamos a hacer hoy alitas en el microgrill para el mediodía. Entonces voy a adobarlas ahora por la mañana para que cojan bien todo su sabor del adobo. Entonces vamos a empezar. Para que veáis como los adobos... A ver que pongo esto que se vea bien. Perfecto. Bueno, mirad. Pongo mi alita en el clizmí. Le voy a poner sal. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Las muevo bien. Un poquito más. Un poquito más de pimienta. ¿Vale? Venga, ahora... Mirad, tengo el perejil ya picado. Lo pico en el Turbo Chef. Pero, como voy a hacer el adobo aquí, pues le voy a echar un poquito. Voy a echar el perejil, aunque ya esté picado. Es que lo tengo picado y congelado. Porque yo, por ejemplo, esta mañana, pues no tenía perejil fresco. Pero es súper cómodo, que lo tienes en el congelador. Y cuando te hace falta, pues ahí está. Vale. Voy a poner dos ajos. Voy a poner un poquito de orégano. Un poquito de orégano. El tema del adobo, pues como vosotros os guste. A mí el orégano me gusta mucho. Vamos a poner también un poquito de aceite. Y el pimentón, que le va muy bien. Un poquito de pimentón. Ya digo que esto es un gusto. ¿Vale? Lo que más os guste a vosotras. Vale. Vamos a tapar. También le iría bien un chorrito de vino blanco. Ahora mismo estoy picando el azote. Si tienes que perejil o la otra hierba entera, pues también te la pica. Mira, ¿ves? Ya tengo mi adobo hecho. Y ahora vamos a pintar las alitas. Voy a poner por aquí por encima. Y la vamos a pintar bien. Los adobos sabéis perfectamente que si los hacéis de un día para otro. O una hora antes. Pues va a coger mucho más sabor el alimento. Y van a ser más sabrosos. ¿Vale? Vale. Pues mirad como veis. Está todo bien adobado. Yo en este caso. Ya he dicho que lo voy a hacer aquí en el clink. Voy a taparlo. Mirad una cosa. Para quien no conozca el clink. ¿Veis estos puntitos que tiene aquí? Vale. Pues esos puntitos. Y yo ahora. A ver. Se cierra muy bien. Si yo ahora doy. No vuelve así. Es como que están clavándose en la carne. ¿Qué va a querer decir esto? Pues mirad. Esto quiere decir. ¿Os acordáis de esos? Bueno. Acordáis que están todavía por ahí. Esos martillos que hay de madera con los pinchitos. Eso es para ablandar la carne. En este caso. Ahora mismo nuestro pollo. Está reposando sobre los pinchos. Y encima con adobo. Es decir. Le está introduciendo más. Si yo esto lo meto en el frigorífico ahora. Así. Y cada vez que vaya al frigorífico. Le voy dando la vuelta. Vamos moviendo a la posición. Y se van a impregnar muchísimo mejor de ese adobo. ¿Vale? Bueno. Pues en un ratito nos ponemos con la receta. Bueno. Pues ya tenemos que preparar. Poner nuestra alita en el microgris. Porque ya va siendo la hora de comer. Mirad. Voy a añadir unas patatas. Yo las patatas simplemente. Las he lavado bien. Y no le quito la piel. Las corto. Así aproximadamente. Como si fueran gajos. Si las queréis poner cortas por la mitad. Van a quedar también estupendas. Porque las patatas. Otra de las cosas que aquí quedan muy bien. Vale. Pues aquí le voy a poner la sal. Un poquito de sal aquí. Y ahora antes de sacar la alita. Las voy a poner aquí. Y le voy a dar un meneillo. Para que cojan también un poquito de adobo. A la patata ya se ve que no hay que poner. Cuando se ponen las alas. Porque se pueden poner puras. A no ser que la tengáis unergias con alguna cosa. Entonces. Las ponemos así. Y ahora ya. Mirad. Qué aspecto tiene. Y todavía no está hecho. Bueno. Pues ahora cogemos nuestras maravillosas pinzas. Que mirad qué pinza más chula tiene tupperware. Que se separan como todo. Que esto te puede valer para coger así. Te puede valer para coger como pinzas. Como queramos. Y vamos a ir colocando en nuestro microgril. Es un recipiente. Bueno. Con muchísimas cualidades. Pensad que esta comida se va a hacer en el microondas. Y que va a ser tipo plancha. Lleva efecto plancha. Porque ahora voy a enseñar la tapa. ¿Ves? Es como si fuese una sartén. Tanto por dentro como por aquí. Y ahora voy a enseñar también que tiene dos posiciones. Aquí también se pueden hacer bizcochos. Se pueden hacer brownies. Pizza. Se pueden hacer un montón de cosas. Todo lo que se haga en sartén. En horno. Todo se puede hacer aquí. Mira. Voy a vaciar. Y ya está. Por dar un toque diferente. Voy a poner las patatas para un lado. Y las alitas por otro. ¿Vale? Y me voy a asegurar de que todo esté tocando plancha. Así. Bueno. Pues más o menos. Lo tenemos. Vale. Pues mirad. ¿Veis? Yo ahora. Ya se ve bien. Perfecto. Me encanta. Me encanta cómo queda esta foto y está el crudo. Lo que os he dicho antes. Esto tiene dos posiciones. Imaginaros que hacemos un bizcocho. Pues claro. Tenemos que dejarla en la posición alta. ¿Veis? Se queda en alto. Pero. Por ejemplo. Esta comida. Que lo que queremos es. Que se dore por arriba y por abajo. Lo vamos a poner así. Vale. Pues lo siguiente va a ser. Que lo voy a meter. En el. Lo voy a meter en el microondas. Pues unos 12 minutos aproximadamente. El tiempo total de la receta serán como 15. ¿Eh? Depende de la fuerza del microondas. Máxima potencia. Por supuesto. Olvidaros del grip con todas las cosas de cocinar. ¿Eh? Olvidaros del grip porque el grip no es para esto. Se lo cargaría. Entonces vamos a poner 12 minutos. Le voy a dar la vuelta y 3 minutillos más. ¿Vale? Venga. Ahora lo vemos. Bueno. Pues ya lo tenemos. Y ahora es muy importante. Que cuando lo saquéis del microondas. Lo cojáis con protección. ¿Vale? Para que no os queméis. Aunque lleva las asas estas que son de un material para que no te quemes. Que no estás tocando el metal. Pero siempre se quedan muy calientes. ¿Vale? Mirad. Ya tenemos nuestras alitas. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Guau. ¿Qué aspecto tiene esto? Vale. Tengo por aquí mi guante. Mirad. Voy a coger la cámara para que lo veáis bien. ¿Qué me decís de esta balita? Tiene una pinta estupenda. Y sobre todo quiero... A ver si pongo bien la cámara. Tengo que coger otra de los guantes para que las veáis bien. Lo que yo quiero es que veáis los dos tanques que están. Porque como he dicho, hace efecto de plancha y dobra. ¿Vale? Mirad. Yo a la hora de servir en la mesa, la voy a servir directamente aquí. Porque así se mantienen también calientes. Pero como siempre me gusta poner una presentación para poner una foto. Os voy a sacar unas poquitas. Una presentación para que las veáis. Vamos a ponerlas todas así alineadas que quedan más chules. Las patatas que están buenísimas también. Y ahora si queréis echar un poquito del jugo que han soltado. Voy a coger una cuchara y voy a poner otra alita por aquí. Perfecto. Y ahora voy a coger el cacito para poner un poco de jugo. Que voy a levantar así. Que le va a dar ese brillito. Me voy a quedar más presentable. Pues nada. Animaros a tener un microondas en casa. Porque microondas tenemos todo el mundo. Y esto es lo que nos falta para hacer las cosas rápidas. Cosas a la plancha. Con su jugado. Pues mirad. Ya está. Se coge el más jugo. Ahí está. Y esto ya digo que. Como una presentación. Para que lo veáis. Ya no quema. Es que lo que he dicho es que con eso quema poquito. Pero bueno, como se saca del microondas siempre hay que tener cuidado. Ya no. Gracias.